¡Suscríbete al canal! 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 Creo que me sobrarán Vamos a llamarnos un bar por si acaso A la espalda Y escalera A la espalda, dame una más Ala Luego cosillas que yo no quiero Que no necesite en mi equipamiento Déjame ver como estoy 5 de 5, bolsa de sangre, mira Bolsa de sangre Colocar en los útiles Listo Continuar Ok Ya está A ver, solo un momentito aquí Vamos al equipaje, la carga No le podemos dar a F Perfecto, está todo organizadito Sí, vamos muy cargados Pero vamos en tirolina Gracias Bueno pues vamos a buscar la cordillera La cordillera que está justamente Es que es muy alta La parte del bosque Ahí tenemos la base en la que estamos durmiendo Y vamos a intentar subirnos a la parte de arriba O intentar bordear para llegar a la base Que está detrás de los árboles De la zona arbolada A ver que ocurre Vale, subimos para acá Voy a intentar hacerlo por detrás Y aquí ya empieza el viento Y empieza la lluvia Y todo ¿Veis? Esto es una tontería Tenemos tres tirolinas en un rinconcito ¿Y aquí qué hacemos? ¿Una ahí al fondo del todo Para luego ir para allá recto? ¿O intentamos ir por aquí? Es que esto es demasiado empinado Dudo mucho que por aquí se pueda hacer algo Vamos a ver Lo voy a intentar Lo voy a intentar Que conste Voy a esforzarme todo lo posible Para tener esto súper preparado ¿Qué hace ese coche aquí? Esto no estaba antes A ver No, esto es demasiado inclinado Voy a tener que enfrentarme a estos bichos Y luego ir con calma Se puede Voy a intentarlo Venga Vamos a eliminar al malo maloso Que hay por aquí Los CV Para luego estar por aquí tranquilito Cuidado con Las caídas Allí he visto algo raro En el suelo Por Noxity A ver Más caro Si es que no es copiada No, que le den Esto va a ser muy difícil Es que para llegar allí Joder Habrá que trazar un plan extraño Por aquí Por el rincón Es muy muy difícil Esta zona es muy jodida Buah Chicos Me ha costado muy rápido Dudo muchísimo Que ahí se pueda construir algo arriba Y aquí tampoco Esto está muy inclinado Mira Aquí tengo una tirolina Pues esto puede que facilite un poquito la cosa A ver Van a ser muy pocas tirolinas O sea, perdón Muchas tirolinas En muy poco espacio Porque estas dos no se tocaban Sin embargo Podemos poner una en medio Aquí por ejemplo Si se puede Aquí ya nos enlace Dos tirolinas La mía Al dos Sí señor Y de hecho Justo aquí Enlaza aquella Que es mía también Voy a ponerla Luego los que me sobren Si hace falta Se tiran Se tumban Con esta Ya enlazamos Con aquella Y nos evitamos Parte del camino Además Aquí con el viento Me canso demasiado Mirad que recta Es la parte de arriba O sea Por lo tanto Será genial Claro Eso es Abre, abre Abre Que me muero de frío No puedo engancharme Ahora ¿Veis? Aquí lo tenéis Se engancha Con estas dos Yo voy aquella Y desde aquí La base está ahí al fondo Estoy cerca de alguna V No enlaza con nada De hecho Esta no porque hay árboles Esta tampoco porque hay árboles Vale No se ve que había dos más allí No son mías Así que me da igual Esto sí que me afecta un poco A ver Chicos La siguiente Debería ser En ese montículo De allí Porque no tenemos Más opciones Eso implica Bajarnos aquí Y ir para allá E intentar subir A ese montículo A ver si no me mato Si no me mato Si no me mato Si no me matan Ojito Según dice esto Y uno por aquí abajo Si lo veo y lo tengo cerca Le meto No Vale Tengo que subir Para poder bajar Aquí he visto Una moto Aquí hay una escalada Interesante Estoy escribiendo partes del juego Que no había visto nunca Y acabo de salir De la parte de los EV Qué sorpresa Veamos ¿Puedo subir por aquí Sin matarme? No No se puede subir por aquí A menos que ponga Por aquí una escalera Pero yo voy a tener Que bajar ¿Por aquí bajo? Cosillas Vale Bajemos Sí, sí Zona de V Otra vez Cuidado Creo que alguien Ha orinado aquí en medio Vale, bien Vale Voy bordeando ¿Eh? Vamos a subir esto A ver ¿Se puede ver desde aquí la tirolina? Que va ¡Uf! No No la veo Vamos a ver Ah, mira Enlaza aquella Interesante Solo que está a 133 Perdón A 333 Esta sí que la enlaza Está a 212 Vale Vale, vale Y la base está muy Muy cerca Podría llegar A arrepentirme Así que voy a dejar esta Por aquí Por aquí mismo 212 Sí Y luego si hace falta Hacemos limpieza De hecho Si voy a tener que hacerla Porque hay muchas tirolinas Alrededor Que no sirven para nada Esta última La que me La que me he subido No sirve para nada Porque de hecho Ahí está enlaza con la mía Así que la que está en medio No sirve Tampoco es mía No molesta Pero lo que sí molesta Es el hecho de que Me equivoque yo Y empiece a dar vueltas De una tirolina a otra Hasta que encuentre el camino En ocasiones Y eso lo he hecho en el mapa 2 Me he visto obligado a destruir Tirolinas que no son mías No molestan Porque me han molestado A la hora de empezar un camino Ahí lo veis Y ahora tengo que bajar Para acá Bájame aquí Y continúo mi camino Creo que me queda Una tirolina Que la pondré ahí mismo En la entrada De esta forma he evitado Todos los EV Genial Cuidado por aquí Sí, sí Eso me ha partido Las piernas No me esperaba esa caída Para nada Subo mucho Para evitar los EV Pero Luego El problema es cuando Encuentro Zonas demasiado inclinadas Y me tiran Vale Salimos de la zona peligrosa Ya estamos en casa Y ahora por aquí Hay que escoger Que es ruidaco Hay que escoger El sitio en el que vamos a poner Nuestro ingenio Aquí mismo No voy a partirme la cabeza A ver Sí Señor Aquellos no enlazan Están lejos Esa no Porque hay árboles Espera que me voy a posicionar Por si acaso me deja pasar Aquí hay un puente Eh, eh Lo he visto durante un segundo Míralo Luego Esta de aquí Tampoco me va a hacer falta Voy directamente Desde aquella tirolina Hasta aquí Vale También enlazaron esta Perfecto Ya está Y se acabó Listo Vámonos Llegamos a esta base En la que tenemos Un par de estrellas Y más no recuerdo Hemos quitado en medio ¿Qué es esto? Un tronco Hemos quitado en medio Todos los EV que había por aquí Recordad que había muchos EV De hecho teníamos que cruzarlos Si o si No hay muchas opciones chicos O lo hacemos por un lado O lo hacemos por otro Lo tenemos que bordear el bosque Porque los aubres No nos dejaban ver El final del camino Coño, eso quedó hasta poético No dejes de luchar Vale He llegado A ver Aquí quiero ver si hay algo En especial Sé que llegamos a ciertas estrellas No sé cuántas Dos y pico Vale Voy a ver los encargos que hay No es porque quiera ver Los encargos en sí Para hacerlo Sino porque quiero ver Lo que me ofrece Tenemos aquí uno para Vale Para el centro de distribución Los dos Otro más Otro más Wow Capital Nox City Vale Vale Ya lo he visto todo Tenemos que pertecharnos Porque tenemos que continuar Veamos el mapa Y de hecho tengo que hacerme Un nuevo equipo Sí señor Espérate Lo primero Sacamos el sprite Le doy sin que da eso La F Y a ver si puedes arreglarme Las mochilitas Y las cosas que tengo por aquí Eso es Ya está Es solo para aguantar un día más Puede que tengamos que deshacernos de cosillas Tenemos bastantes materiales Bastantes Veamos Reciclar Quiero ver lo que tengo Y qué es lo que me tengo que quitar de en medio Esto funciona Esto también Esto ya está por la mitad Ojito Arma de bolas Esto también está por la mitad La máscara de oxígeno Es lo que se me estropeó Pero como lo he reparado Pues Qué más Qué más Qué más No, está todo bastante bien Sí, un pelín tocado Pero funcional Muy bien Esto Vale Botas Esto no Aquí Las botas El brazo Y el esqueleto Está todo perfecto Solo me faltaría meterme algunos CQP Porque los he gastado todos Si no casi todos Todos Qué bien Pues a por CQP Foricar equipo CQP del tipo 2 Dame al menos 3 Sí Como siempre Eso es Y si con tránsito no completo el recorrido Al menos me permitirá acercarme al siguiente punto de control En el que podamos Conseguir más CQP Ya está Estamos cargadísimos Agárate que toca techo Ah ¿Dónde dejamos allí? Antes de empezar quiero ver el mapa Veamos Fijaos la vuelta que he dado Y qué de tirolinas Ahora también me servirá para ver qué es lo que puedo enlazar Porque desde esta Ya enlazo con esta Pero Esta no enlazaba con esta Tenía que usar esta de aquí en medio Con lo cual Podríamos hacer así este recorrido Pa 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 Y quitarnos esta tirolina de aquí en medio Sería factible Tenemos que ir para allá a quitarla Y luego volver O sea la puse por si acaso Porque podía arrepentirme Luego no veo la red ¿Dónde se ve la red? ¿Cómo puedo verla? Aquí Tengo No sé si tengo ocupados 5.000 O me quedan 5.000 por ocupar Espero Que lo contrario Me queda poquito para poner tirolinas Me queda poquito Luego chicos Lo que os dije Tenemos una tirolina aquí Muy muy bien puesta Y tenemos otra aquí Que no sé cómo estará de bien puesta Espero que bien Lo digo porque en el peor de los casos Puede que con una sola tirolina Aquí en medio O por aquí arriba Ya tengamos enlazadas Las dos O eso O por aquí abajo Esta con esta Con una más por aquí ¿Vale? Cualquiera de las dos Me vale para cerrar todo el circuito Y además me faltaría una tirolina más Justo por aquí abajo Así que en cuanto lleguemos a esta Bajamos Ponemos una tirolina Y hemos completado todo el circuito completo de tirolina Solo nos faltaría mejorar un poco con el músico Para poner una tirolina justo al lado Y quitarnos esta Nos faltaría Completar también ¿Dónde está la siguiente? Aquí Hacer al menos dos estrellas con el Fandeludens Para poder acercar esta tirolina al Fandeludens Y no tener que hacer el recorrido Y ya estaría todo completo Perfecto Y nos dedicaríamos de pleno a hacer misiones De un lado para otro Y revisar los terrenos para coger más misiones Ya que el Fandeludens Creo que tengo estrellas Porque alguna vez me acerqué de refilón O algo así La verdad no lo recuerdo Yo no recuerdo haberme acercado nunca al Fandeludens Pero si está ahí Si tenemos una estrella Es porque algo hemos hecho con ellos Seguro Y si es como el mapa 2 Puede que encontremos aquí en los mulas Algunas misiones de Fandeludens O por aquí tirados por el terreno Igual que hicimos con el hijo del novelista Y todo eso, ¿vale? Así que tendríamos que revisar de vez en cuando Lo que es pararnos aquí Y hacer un escaneo O incluso por los caminos de ida y vuelta Hacer escaneos por el terreno Para poder ver lo que hay Si por ejemplo de aquí a aquí Encontramos aquí en medio alguna Para el Fandeludens Pues nos bajaríamos Nos enfrentaremos a los EV Que están justo ahí al lado Y luego recogeremos el paquete Para entregarlo Punto a mi favor Para poder hacer eso Los demás serán fáciles Simplemente Estos tres ya los he acabado Estos tres primeros Este no Este no ¿Dónde está? Este Este Y este Creo que ya los acabamos Creo que sí Solo nos faltarían De los oficiales Este de aquí Que es la granja eólica Y este de aquí Que es el Portnock City Pues Manos a la obra Empecemos Bueno Empecemos Continuemos A ver con el tronco este Ahí Arte las cintas Dar una vuelta Qué bonito ha sido eso Aquí por cierto Tiene que haber un montón De chuches tiradas por ahí Porque la gente aquí Se ha enfrentado Al bicho A los bichos Que salen por aquí Y yo recuerdo Que encontré por aquí Un montón de paquetes Ahí tenemos por ejemplo Para Capital Nox City No, no me interesa Ahí tenemos más paquetes No los he visto Capital Nox City Metales Ya veremos Lo que hacemos por aquí Súbete ¿Veis? Ya voy directamente a ese Aquel no Y aquel tampoco Pero este sí Así que este de aquí Lo voy a quitar Sí, sí Es una tirolina más Que podemos extender Por el mapa Si nos hiciera falta Aunque solo sea por una Podemos no completar La red de tirolina Así que este me la quito Bájame aquí Vuelvo a estar en peligro No sé Venga Ojo con las animaciones Vale No hay ninguno Por aquí cerca ¿Verdad? Mira, yo veo Agárrate la cinta Haz de la vuelta Y esto vas a eliminarlo Desmontar Sí Sí, sí Y vámonos Andando A la siguiente Luego Recordemos la caída Que tuvimos antes Para no tener otra igual Y aquí estoy llegando otra vez Al ruidaco este Como suenan Oye, ¿qué pasa Si voy por ahí al fondo? ¿Qué nos encontramos allí? Que salimos del mapa Vale Vale, vale Continúa con la labor Me monto aquí Y a dar el cante Vamos allá Quiero ver si desde esta otra tirolina También podemos llegar a la del fondo A lo mejor no llegábamos a ella Porque, o sea A la que tenemos al fondo del todo Porque no se veían Ahora que ya se pueden ver A lo mejor sí que llegamos Y si no Pues tenemos la mía A ver Efectivamente no llegan No Ni se tocan Pues a la mía A 91 metros Si es que es de avisa En ocasión no hay Y está directamente A la otra mía ¿Para qué voy a engancharme a esa? Vete para acá Mira, eso no puede Ahí Muy bien El resto no son mías Me da igual Creo que no me ocupan red Ahora para acá Bueno, pues esta parte Es la que más Miedo me daba No en sí por el tema De los enemigos tal Sino porque es la que Yo menos comprendía No sé cómo hacerlo Y desde aquí Creo que no enlaza con ninguna Con eso no enlaza Vaya lugar Tenemos que bajar Para volver a subir Qué bien Voy a ir directamente A la que está ahí arriba A ver si puedo ver Desde aquí la tirolina No sé En qué punto está La tirolina esa Que va hacia allá La última Así que no tengo ni idea De lo que voy a hacer por aquí Puede que directamente Luchar contra el bicho Que tengamos en esta zona Y ya está Sí, aquí podemos bajar Pero yo quiero ver La que está ahí arriba Y como no la veo No sé exactamente Dónde irme Tendré que caminar por aquí E intentar luchar Contra los EV Hasta que pasemos Puede que incluso No tenga que enfrentarme Ningún EV Directamente me enfrento A los pequeñitos Porque los grandes Aunque para mí sean fáciles De matar Sinceramente Me hacen perder Bastante el tiempo A los pequeños Reventarlo y continuar El camino Vale, bájate Por aquí En el momento No hay EV Hostia, quiero que lo bajas Ya sé que es duro Ya Voy por arriba Lo mismo tenemos suerte Y no encontramos nada Hay suerte Que no la vas a tener Vale Sí que va a haber EVs No, sí Sé que este camino Tiene que haber EVs Porque aquí me he enfrentado Yo unas cuantas veces Ya Dicho El gran camino De regreso Para poder ver El final del juego Nos enfrentamos A alguien justo aquí Vale Arriba Vale De los peligros Yo siempre he ido Por los caminos Que están aquí abajo Sobre esto Vale Necesito saber Dónde está esta tirolina ¿Qué haces? El 1 Aquí A ver A ver A ver Justo lo tenemos ¡Hola! La que hay aquí armada Justo la tenemos ahí También enlazamos con esta Lo cual me viene genial Porque si no podemos con una Podemos hacerlo con la otra Tenemos dos justo en el límite Vale Guardalo y seguimos Hay que agarrarse las cintas Todo el tiempo Tenemos uno delante Que aún no veo Yo sé que dije que ya sin cuidado Que sería en plan de Bueno, pues nos enfrentamos a los bichos Pero Nobleza obliga Hostia ¿Qué ha pasado? Ahí lo veo Sí, sí, lo veo Lo veo Pues dame un arma Otra vez He equivocado He equivocado Dame esta Toma Creo que con una me basta Me sobra Creo Sí Vámonos Y así igualmente Los voy a destruyendo Vaya ¿Dónde está? Que no lo veo Y seguir sin verlo No os preocupéis Que ya los enfrentaremos De verdad Cuerpo a cuerpo Cuando tengamos que limpiar la zona Para poder investigar Los paquetes Que nos falten Por conseguir Ya no veo Ni tirolina Ni hostia Esto por aquí abajo Estoy aquí Vale Es el momento de Tirolina Madre mía Ahí Mira, este sí que enlazaron El de aquí arriba Vale, perfecto Aún tenemos este de aquí Como as En la manga Así que tu camino Aún podemos enlazar Ese ya no lo enlazamos Así que solo nos queda uno Ese queda detrás de la montaña Solo nos queda este de aquí Me hace falta cierta altura Para saber dónde está La otra cirolina Que no la puedo ver Ah, la veo, la veo A doscientos y pico de metros Detrás de una montaña Esto va a ser emocionante Como poco Vamos Como enlazo yo esto allí No puedo porque hay una montaña ¿En serio? Buah Vale Pero si enlazaron esta Vale, vale, vale Creo que la distancia Ciento noventa Ciento ochenta con aquella Que no se puede ver Y el resto que obviamente No se van a ver Porque están detrás de la Oh, por aquí puedo subir Sorpresa, sorpresa Por aquí podemos subir Y intentar hacer esto mejor Creo que se puede subir Veo salientes Con lo cual Como mínimo Con escaleras Podríamos intentarlo Pero ya está puesto Ya no lo voy a tocar Pues creo que va a caer aquí En todo lo alto Sí Y hay que seguir el camino No enlaza con nada Vamos Habrá que bajar Y volver a enfrentarnos Con algún bichejo Tenemos uno justo enfrente No, no Quiero el arma Tío, el arma Este de cuatro Este de tres Este A ver si no cae Fallado Sigo fallando Tío, ¿en serio? Ahí Uh, veo lo que le ha costado No puedo cometer esos errores Vale Así que termino Creo que puedo subir Por aquí Vale, vale Lo veo No, no lo veo Ahí Ahí Eh, ¿qué ha pasado? Ya los he matado todos No jodas Qué bien, ¿no? Se ha hecho de vía Deja de llover Sale el arco iris Qué bonito día Chicos Eh Tenemos una trilogía por ahí Escondida detrás de esa montaña Esa montaña creo que era un arco Para llegar Tendríamos que irnos arriba del arco O sea que nos queda Un largo recorrido A patita Esto va a ser lo más duro Por suerte Para mí ya no hay enemigos Por aquí No me los he cargado tan rápido Si solo he matado tres Estos van a ir raros No eran fáciles de matar Se dejaron O se fue a la lluvia Que también puede ser Que simple y llenamente Haya cambiado el tiempo Así que ojito Que puede volver la lluvia Puede volver el declive Y a luchar Chicos Hoy terminamos Hoy vamos a terminar El recorrido de tirolinas Seguro ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Vamos Déjame ver Una tirolina Por aquí Lo tenemos justo ahí arriba Ya sé que este engancha Ahí está Pero lo que quiero es enganchar con este Lástima 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 Porque al llegar ahí arriba Ya está Aquí el problema va a ser Que tenemos que ponerla muy alto Para poder enganchar con la otra En ocasiones De utilizar tirolinas ajenas Está muy bien Es muy fácil Me gusta Es una buena idea Pero hay otras ocasiones En que es Es un engorro tremendo Aquí una cueva Voy a darle por si acaso Hay algo interesante Bichos Si esta es del principio del juego Se parece A ver Ya estamos en lo más alto Ahora es cuando tenemos que Calcular ¿Veis lo que os digo? Esa de abajo No llega aquí Ni loco Pero podríamos intentar subir Y esta está aquí A unos 67 metros Que hijo de madre Tenemos una escalera por aquí Escalera Escalera Subir Tío ¿En serio? Ahí está Jo ¿En serio? Obviamente no voy a poder Es más Aquí lo más probable Es que me acabe matando Voy a intentarlo por detrás O si no Que queréis que os diga Pongo aquí una triloría en medio Y ya está Y hago un enlace extraño Es porque quiero usar esa triloría Y no construir más Buah Esta zona es preciosa Si me hace suspirar Oh Podríamos intentar hacerlo por abajo No se me ha ocurrido Eso está ahí A 26 metros ¿Por qué lo han puesto ahí? Siempre que alguien pone una triloría en algún sitio así extraño Supongo que es porque ha conseguido enlazar eso con algo A ver Está aquí arriba Luego Esto Quien sea lo han puesto ahí por un motivo muy simple Es porque enlaza con otro Si no Sinceramente no me lo explico A ver Ahí tenemos para cargar energía y todo Ojito Mira 200 metros Justo lo tapa esto Ya, ya, ya Sí, ya Aquí no podemos Porque hay una estructura previa Esa música Madre mía A ver Una cosita Mirad 3, 18, 17 Aún enlazamos con esto Vamos muy bien Solo hay que buscar una zona Que encaje aquí Granja eólica Sí señor Lo conseguimos, eh Mirad En azul Con aquella de abajo Así que la que hemos puesto arriba no sirve Vale Sí, sí Ala Recorrido hecho por la parte de abajo Todas las que están arriba Para que sean mías No valen para nada Vamos a poner ahora sí el mapa Veamos Esta no me sirve Utilizaremos solo las suyas Por ejemplo No, por ejemplo no Desde aquí Enlazamos con esta Que es la que está más cerca Del músico Vale, ya le he encontrado una utilidad ¿Veis? Es solo probar Probar hasta que encontramos el camino exacto El camino justo O sea que para ir a esta zona Tenemos que ir Desde aquí por ejemplo ¿Dónde está el circuito? Aquí Este es el circuito principal Desde aquí cruzamos Pero en lugar de ir para acá Que vamos en dirección Hacia la granja eólica Tendríamos que coger A la última Que está aquí Para luego enganchar Con esta que estoy haciendo yo Que engancha con la que estaba allá arriba Y que luego Supongo que enganchará con esta Espero que enganche con esa Esta de aquí no me sirve Y la voy a quitar Porque es una tirolina que ganamos Así que en cuanto esto termine Me subo a esta Y doy la vuelta hasta aquí No, espérate Esto no engancha Claro, si enganchase No tendría que haber dado la vuelta Lo que voy a hacer es irme Para abajo a esta Desde esta me voy a ir para acá Y desde aquí voy a ir Andando hasta acá Para quitarla Sí, sí Es importante Y luego ya Hacemos el circuito De camino A nuestro destino ¿Cuántas tirolinas me quedan? Creo que una Esta es la segunda que pongo Sí Vamos a quitar una Y esta es la otra Acércate un poco Fin de construcción Fin de construcción Dale Ahí para abajo Además esta parte es zona de EVs Lo suele ser siempre Siempre Lo suele ser siempre Objeto con paquetes y cosas que hay por aquí Para saber qué es lo que hay No lo veo Objeto de distribución Resinas No me interesa Basurilla Aquí ya tenemos Aquí A este lado No sé exactamente dónde Porque le he perdido la pista No, es más para arriba Hostia En qué parte estoy No voy a poder quitar esta Tenía la intención de quitar esta Cuando se solucione el problema Que tenemos en esta zona Porque lo que nosotros venimos aquí a ver Creo que estaba por abajo Por eso no puedo verlo Si está justo aquí debajo No puedo verlo Pero esta tironiana se va a tener que quedar Porque es la que me enlaza ahora Con el circuito hacia arriba Por el arco Vale Vamos a irnos aquí ya Si me deja Si Si Por supuesto Y hacemos el recorrido De vuelta Desde aquí Hacemos esa Luego no sé si volver o no Ya veremos Me gusta más avanzar que volver Desde para allá Oye pues De verdad que hemos limpiado la zona esta No hay lluvia ni tirolina Perdón Hay tirolina No hay ni lluvia ni EV Como ha sido casualidad Ya os digo Y voy a bajarme justamente aquí Agarra de las cintas Y elimina esto Anda Esto ya no enlaza con nada ¿Vale? Con nada de nada Tabulador Desmontarse Que no me confunda Ahora vámonos para atrás Ya hemos llegado a nuestra tirolina La última vaya La última Me refiero a la última que utilizamos Para llegar a la que hemos eliminado Y vamos al circuito Que nos hemos creado recientemente Una para acá Luego cruzamos el puente por debajo Esta zona Así no sé yo Puede que así me capturen los EV Cuando estén por aquí Por esta zona Porque pasamos justo por el arco Para arriba Yo no me paro nunca Me pongo a darle A darle A darle Caminos rápidos Caminos muy Muy Cortitos Y luego las piernas Joder Y el último por debajo del arco Lo cual mola Aquí estaba bien calculado esto Aquí además me recargo un poquito Y ahora viene la última tirolina Esperemos que esté enlazada Y si no No lo está Si no tenemos que enlazarla nosotros Porque desde esta posición No podemos bajar Tenemos que poner una justo ahí Vaya tela Telita Está bien puesta esta Por eso hemos quitado la tirolina de antes Primero para que no moleste Ya lo sabéis Y segundo porque aprovechamos Una tirolina de red O sea el espacio que nos da la tirolina En la red Para poder enganchar la siguiente Si no tuviésemos más No podemos ponerla Otra cosa que también podemos hacer Es intentar pasar por algunas estructuras Y solucionar sus problemas Porque Algunas están destrozadas Como por ejemplo Esto parece que esté un pelín jodido No creo que me cargue De hecho no Creo que no me carga Vale La tirolina está Por aquí No sé exactamente dónde Yo voy a ponerlo por aquí En cuanto encuentre La posición idónea Está lejos todavía esto No puedo verla Le damos al 1 Escogemos nuestra Nuestra zocupé Y tirolina Ah está por abajo Vale Está sin ganchas O sea no Obviamente pues Tenemos que movernos No puedo bajar Ojalá Porque esto va a ser un salto Estúpido de 90 metros Qué bien Eh, 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 eh Agárrate Ah, vale Justo tiempo Hay que agarrarse la cinta Mira que divertido Mi papá Tivo casi que se mata Jodido niño Esto para acá Vale Por aquí Son 292 metros Sí, hay que ponerlo por aquí Por... ¿Qué pasó? Octáculos detectados No Hay que ponerlo por aquí Por narices No hay opciones Veis que el mapa No me ayuda en nada No obstante No está nada mal No podemos ponerlo más abajo Para acercarlo un poquito más Porque literalmente Ahí está Está todo esto en medio Todo este suelo por medio Si lo bajamos Ya no encauzaría Con esta de aquí Así que son solo 90 metros Vaya porquería Lo que vamos a dejar De distancia No obstante Me queda re suficiente Como para poner Esta tirolina Y unas cuantas más Igualmente Porque hay una escalera Aquí en medio Acabo de ver ahora Es una escalera Quiral creo Es bastante larga No obstante Viene bien Porque esa otra Está a 290 metros Al límite 10 metros más Y ya estaba fuera de rango La ponemos aquí Enlaza perfectamente Con el re de tirolina Con la re Listo Ya hemos completado Me falta una tirolina Por poner Una Solo una No tengo más Así que voy a utilizar Lo que me queda Para llegar a esta base No está listo Para llegar a esta base A coger El CQP Y ponérselo Igualmente Llevaré siempre encima Un par de CQP Por si las moscas En un momento Para refugiarnos Para cargar las baterías Lo que nos surja Además recordad Que hay dos sitios En los que aún No tenemos bien puestas Las baterías Las tirolinas El fan de Ludens Y el músico Esto está bastante lejos Todavía Me voy a dar una camioneta Por aquí Si hay algún paquete Lo cojo Y así aprovechamos No hay nada de nada Y sí Me voy a tener que pegar Esta camioneta Pues bájame Por aquí Vámonos Veo aquí Unos pies Se supone Que son míos Chicos aquí es muy fácil Llegamos Nos sacamos Un CQP Y nos volvemos A salir Intentaremos ponerlo Aquí en la mismísima Entrada Igualmente nos pegaremos Paseitos Pero Con el mínimo espacio De paseo posible ¿Vale? Porque mirad El pedazo de paseo Que me estoy dando aquí Solo para llegar Que no pasa nada Porque no hay ningún problema Pero podríamos encontrar Aquí por ejemplo Un día de lluvia Y tendríamos que hacer Este recorrido con lluvia Cargándonos las cajas Y no solo por eso Porque es más rápido Hacer los paseos Si tenemos solo Un par de metros Hasta llegar a la meta Aquí aún podría construir Tirolinas No tengo CQP ¿Verdad? Porque iba a tenerlo No, no Sí, sería más o menos Aquí en la misma entrada Aquí tal cual Si se deja No puedo ponerlas ahora Pero bueno, ya veis No hay mucha distancia Aquí al mismísimo límite Si me deja ponerlo aquí Sí Aquí podría ponerlo, chicos Todavía mejor Más cerca Me quedo con la copa Y bla Entra Corre, corre Hola, San Porto Ya directamente me indica Que vaya al centro de distribución ¿Por qué? Me dice Ve al centro de distribución El centro de distribución No es aquí El centro de distribución Es a la mitad de camino ¿Por qué me dice Que vaya para allá? Hola, hola Aquí que hay algo Para mí fue una sorpresa Encontrarme un chip Al fondo del todo En el último trozo del mapa Fabrica de equipo Directamente Ya nos encargamos De la paquetería Después, chicos Uno, dos y tres Venga Confirmamos Aceptar Todo a la espalda Y le damos Y le damos a la F Ok Le damos a confirmar Me da vuelta Ahora vemos las misiones Arreando Esto es primordial Porque es la última Que nos queda Vale, estamos aquí Estamos aquí Incluso podemos ponerlo más cerca Mira, hasta aquí Vamos a darle Aquí CQP Más cerca incluso Aquí mismo Si se puede Potoma Que no En la misma puerta Pensaba ponerlo Principio de la carretera Pero que tontería Porque nos ahorramos Ese camino Nada más llegar aquí Ya estamos en la misma puerta Aquí lo veis Bueno, pues ya Está hecha toda La red De tirolinas Lo que voy a hacer ahora Es descansar El descanso del campeón Voy a coger todas estas cosas Las voy a guardar O reciclar Dime y sacaré Nuevo equipo Y comenzaremos a ver El tema de las misiones A ver que nos encontramos Y por cierto Voy a ver también Las misiones Que aquí antes de irme a costar O sea Si hay alguna que me interesa Y la voy a ir pillando Y por cierto No podemos pedir un barco Para irnos Vamos a tener que pedir La ayuda de Fragile Para saltar Al otro mapa Digo A ver Antes de nada Quiero ver lo que hay Eso es interesante Obviamente Encargos Estándar Vamos a ver Tenemos una urgencia Ay no me interesa Porque ya lo tengo completo Ahí Tenemos estrellas A tope No lo sé Tengo que ver las estrellas Donde me faltan Aquí seguro Granja eólica Tenemos que ir También Tenemos ahí dos misiones Y tenemos una Para recuperación De algo En Portnock City O sea En los mulas Para Portnock City Vendría bien Enfretarnos un poquillo A los mulas No sé Para desfogarme Tal vez ¿No? Además lo tenemos a huevo Vale Me he quedado con la copla Ya está todo hecho Todo listo Perfecto Pues me voy a descansar Al área privada Y luego empezamos Con la limpieza Del material Es decir Reciclar todo lo que nos suele Todo lo que se ha dañado Y hacernoslo todo De nuevo Porque aquí nos hemos jodido bien El traje El traje no El esqueleto La mano La protección Y todo De todas formas Chicas chicos Este video va a acabar Justo aquí Espero que os guste Como me gusta a mi Ya sabéis que me encanta Y espero volver a veros En el próximo video Ah por cierto Que no se me olviden Recordad Que hago directos En Twitch De live Y todo todos los días Además Si os gusta lo que veis Ya sabéis Suscribíos Dadle a like Compartid Y todas esas cosillas Para que el canal funcione Chao There must be some mistake Listen to me